Hola chicos espero estén demasiado bien bienvenidos a otro vídeo de en esta oportunidad de plan versus hunder este vídeo va a ser súper corto solo les voy a traer un pequeño tip que es cómo saber qué posible planta nos pueda salir este tipo me lo pasó uno de los chicos por telegram el día de ayer y quise probarlo dado que ya saque la semilla tengo otro vídeo esperado para mañana cuando salga la semilla de hacer todo el proceso y todo eso pero quería traer este tip este y realmente ver si se cumple así que decía bueno aquí nos vamos a la semilla esto lo van a ver ya mañana en el vídeo de cómo cómo llegar a este punto pero le damos clic derecho le vamos a inspeccionar nos vamos a network aquí le damos a f5 para que nos cargue de nuevo la página te pueden salir muchas cosas aquí entonces hay que darle fetch una vez que tú le das fetch te van a disminuir las cosas que tengas aquí y le das a get luego le das a data luego vas a sit le das a 0 y cosa importante que pasa aquí ya no sale el aire de la planta y line este este es el link de la imagen que puede tener nuestra planta así que hacemos nosotros yo copié ss pero vamos a copiar nuevamente para verlo ver si realmente es el mismo y hacemos así y efectivamente es la misma no ha cambiado en nada qué hacemos ahora también bueno podemos copiar el aire de la planta y como vemos eso nos venimos a una planta aquí cambiamos en la url el aire que tiene esa planta y tenemos la planta nuestra y automáticamente nos dice esto no nos indica la rareza de la de la planta y nos vamos atrás vemos que nos va a tocar una rara algo bueno una rara y es dark entonces seleccionamos rara y dark y aquí nos sale a la imagen de nuestra planta como para buscar una aproximada sería ésta está en 165 pv y produce 2530 l de cada 216 horas o sea no está nada mal está excelente y bueno hay que esperar a mañana a que realmente pase esto así que el día de mañana cuando suba el otro vídeo vamos a estar viendo si realmente se cumplió este tip que les estoy dando si te gustó si te gustó el vídeo dale un like suscríbete al canal de la campanita para que te avise cuando suba otro otro vídeo y más que todo para que para que te avise cuando suba el vídeo de mañana de todo el proceso completo de cómo fue canjear la semilla y que sin más me despido chao